Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestros carnavales. Estamos acá, ya nada, nos queda nada para salir a debutar en estos 20 años del carnaval de caseros. Es una edición muy especial porque se vienen muchos recuerdos de cuando arrancó el carnaval, hoy nos vemos rodeados de mucha familia, muchas personas grandes que eran adolescentes que salían a bailar, o que salíamos a bailar en ese 2001. Y nada, eso, hay mucha emoción, adrenalina, ansiedad, todo junto. Como pasa todos los años, este año un poquito tiene esa cuota de emoción por los 20 años, y compartiendo en familia, con la gente de Mayita y de todo caseros. Bien, antes de entrar un poco en la comparsa, me decían que iban a estar en lo posible todas las reinas anteriores del carnaval acá hoy. Sí, 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 la comisión de carnaval hizo ese trabajo, la idea es, durante este año, es hacer una recopilación de archivos, filmico, fotográfico, como para poder tener ahí un archivito para el día de mañana que hagamos un museo y poder contar la historia del carnaval. Y empezamos esto, citando a todas las reinas del carnaval para que este año inauguren la noche. Y nada, o sea, contento, porque también estuve el otro día hablando con ellas, con un par, que son vecinas, son las chicas de caseros. Y nada, y recordábamos anécdotas cuando salían esas noches, y es muy lindo, es muy lindo, sí, es un honor para nosotros. Vos, la vez pasada me decías que desde muy chiquito estás metido en esto, ¿y cuánto hace que estás medio a cargo de la comparsa? Y, a ver, 20 años de carnaval, 17 años más o menos, sí, 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 casi una vida acá adentro. Y nada, creciendo con el carnaval, el carnaval creo que es importante para eso, o sea, de adolescente yo entré en las comparsas, y hoy por suerte siguen cumpliendo esa función. Hay muchos chicos del pueblo trabajando en los talleres, creando una puesta artística colectiva, que eso es lo que tiene el carnaval, que está muy bueno. Muchas personas creando algo que es hermoso, que disfruta toda la gente. Y es lo que me decías en la nota anterior, el año pasado, cómo se ha posicionado Caseros, está dentro de uno de los mejores carnavales de la provincia. Sí, es increíble, es increíble. Nosotros por ahí salimos, que tengo la suerte por ahí de visitar a otros carnavaleros de Entre Ríos o de otras provincias, y sí, por ahí te encontrás, sí, fui al carnaval de Caseros, me contaron el carnaval de Caseros, y eso es muy lindo, digamos, es mucho orgullo de que te digan eso, ¿no? Claro. Y sí, estamos como, es mucho trabajo, la gente que hace de mi comparsa, que hace este laburo increíble todos los años, y la gente de Mayita, es mucho trabajo y creo que se merece ese reconocimiento. Sin ningún error. Sí, sí, tal cual. Claro. ¿Y cómo está la comparsa? ¿En qué ha mejorado? Contanos, sigue con el mismo nombre, hay más integrantes, ¿cómo está? Sí, mi ilusión, sigue con el mismo nombre, este año la comparsa es mi río Uruguay, que hacemos referencia al río Uruguay, este río Uruguay que por ahí creo que lo tenemos acá cerquita, y que baña nuestras costas, por suerte, otra vez digo, la comparsa nos da la posibilidad de decir, además, algo artístico, de nuevamente poner acá, en la pista, en la pasarela, en la ruta 23, que como le decimos nosotros, un tema que es muy lindo, es cuidemos el agua, cuidemos nuestro río, entonces en el desfile van a ver a los guaraníes, esos aborígenes que vivían del río, que recorrían sus ríos en busca de la tierra sin mal, Ibi Marey, y después, bueno, recorremos por ahí toda la costa, lo que es misiones, corrientes, esos que le cantaban al río, también tocamos algo de los hermanos uruguayos, ¿no? con Aníbal Sampallo, que es el río de los pájaros, y terminamos acá, cerquita, con Gualeguaychú, y esa protesta que hizo la gente, se levantó, toda junta para cuidar nuestro agua, cuidar nuestro río, ¿no? Sí, esa va a ser la temática y además, digamos, la imagen que vamos a ver en cada una de las salas o los cuadros de la comparsa. Sí, 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 tenemos escuadras y cada escuadra, la primera parte es toda de aborígenes, la segunda todo lo que es el litoral, la ribera de nuestro río, y terminamos con, claro, con la batería que hace un poquito de conciencia para que todos podamos pensar un poco de qué es lo que hacemos y juntarnos y pelear por nuestro río. Bueno, ¿tiene su reina ya la comparsa para esta edición? Sí, contanos cómo es, cómo se llama, estudia, es de acá. Sí, nuestra reina es Dana Francú, es de acá, de Caseros, hace 18 años que baila, así que imagínate. Nació con el carnaval. Estudia, terminó la secundaria y nada, y Dana fue elegida porque creo que representa lo que queremos decir con el río Uruguay, esta cosa de la piel morena, la sencillez, la humildad, y creo que ella lo representa muy bien, estamos muy contentos, la familia de Involución está muy contenta de que Dana nos represente. También tenemos nuestra reina de batería, que es Cristal Pinto nuevamente. Cristal Pinto, sí. Sí, bueno, y ella sigue siendo nuestra reina de batería porque le pone mucho empeño, mucho amor a lo que hace y nos transmite eso, que lo que hagamos, hagámoslo con amor. Y ahí podemos crecer y podemos disfrutar y podemos transmitirle al otro que ve esta pasión, la pasión por el carnaval. Bueno, te vamos a dejar porque la maquilladora se nos ha ido un poquito y no hay mucho tiempo. David, discúlpame, repetime tu apellido, por favor. David Almada. David Almada, bueno, la maquilladora muy bien, ¿eh? David Almada, ella es la directora de maquillaje junto a Paula y es una del equipo creativo también. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, con mucha ansiedad. ¿Y con mucho trabajo? Mucho trabajo. ¿O sos jefa del equipo y cada uno se arregla? Gracias a Dios contamos con Paula hace ya varios años con un equipo de chicas que se vienen perfeccionando a un año y nos organizamos re bien. Y lo compartimos como una familia, como es toda la comparsa y lo disfrutamos muchísimo. Lo veo a David y digo, qué importante que es el maquillaje. Cómo resalta, no solamente la imagen de lo que quieren mostrar, sino a la persona, ¿no? Sí, sí. Gracias a Dios David también lo considera mucho el tema del maquillaje porque es fundamental para completar la idea. Es parte del vestuario, digamos, y se luce muchísimo en la pasarela. Y acá hubo media transformación, después lo verán en escena, transformado del todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. David, gracias. Adiós, gracias a ustedes.